¿Qué te deja de enseñanza a ti una semana de tres derrotas, de ocho goles en contra, de un solo gol a favor? ¿Cómo te deja esto de cara a lo que viene la próxima semana de dos Clásicos Nacionales? A ver, toda derrota sirve para aprender, hay un montón de cosas que se aprenden y lo digo también en la victoria. Yo creo que hay muchísimas cosas que mejorar, eso está clarísimo, el partido hoy no me gustó. No me gustó y soy el primer responsable del resultado. Toda estadística que me puedas decir de 12 goles, de perder, sí, está claro, lo sabemos, lo entendemos y vamos a trabajar para mejorar. Tuvimos tres resultados muy negativos, que la verdad que nos duelen, nos da bronca, pero tenemos que seguir trabajando. Todavía hasta que tengamos chances en todas las competiciones vamos a intentar y esa es la ambición que tiene este grupo. Y yo como entrenador tengo la misma ambición, vamos a seguir trabajando, vamos a tratar de mejorar y darle alegría a la gente. Pues saca Chicharito para meter a Marín. Pero lo curioso es que lo puso a Macías como interior derecho, no de centro delantero. El gol del Plátano Alvarado termina siendo el de la diferencia medio por accidente, porque es un rebanón de Cervantes que quiere impactar a portería y le termina saliendo pase para Alvarado. Eso fue al minuto 84 luego el penal del Piojo Alvarado, que había estrellado uno en el poste, que fue de buena factura. Que la pegue a Chicharito. Sí, pero creo que hace lo correcto en este caso Piojo Alvarado. A ver, vayamos por Hernández, ¿qué les pareció su presentación? Ya decían, coincido, no está en ritmo, pero por lo visto Guadalajara no tiene muchas soluciones. Yo diría Ciro que como siempre voluntarioso, comprometido, deseoso de hacer contacto con el balón, de definir, de marcar por fin en este retorno del hijo pródigo, pero realmente no parece estar todavía ni en lo físico ni en lo deportivo al 100%. Yo creo que todavía le falta a Chicharito Hernández y el torneo es corto como para que ya urja que aparezca Javier. Cuando llegó, se preguntaba en esta mesa de fútbol picante si el Guadalajara se convertía en favorito al título por el hecho de que llegara Chicharito. Y decíamos algunos, no necesariamente. Y la verdad es que hasta el momento no ha respondido con goles, que es lo que se espera de un hombre como él. Lo que sí tiene Javier Hernández en relación a los otros que o no lo tienen o les cuesta, es que Javier Hernández sí es capaz y sí sabe moverse al espacio. Y Guadalajara por lo menos tuvo un par de situaciones porque él le ganó el espacio y la espalda a los jugadores. Alvarado para mí sigue siendo punto y aparte. Sí, bueno, sí, pero hablando, preguntabas del tema de Chicharito, ¿no? Claro, sí, está bien. A eso me refiero, esa fortaleza no la tiene en cualquiera de los otros centros delanteros, ni Macías, ni Marín, ni Cisneros, ni alguno más por ahí. A eso es lo que yo destaco de que hoy, por lo menos, sí puede mostrar cierta peligrosidad si Chicharito logra estar más fin. Yo veo un peligro en el que está entrando Chicharito en estas condiciones en que está Chivas ahorita, en plena crisis de Chivas. Él sabe que tiene una gran exigencia, él sabe que tiene una gran presión de parte de la gente. Yo lo veo muy acelerado, muy acelerado, físicamente forzando demasiado y con un riesgo altísimo de un desgarré. De recaer. Con un riesgo altísimo de lastimarse. Tiene de una lesión de ligamento. Gravísima, gravísima. Un riesgo de ausencia. Aunque haya sido una gran recuperación, porque evidentemente... Un par de puñados de minutos y ahora titular. Sí, aunque trae un gran trabajo, se nota, de su preparador físico, él tiene un preparador físico particular. Aunque se ve que hay un gran trabajo de recuperación en la rehabilitación, están muy bien. Estar forzando la máquina tanto, como lo hizo en el primer tiempo sobre todo, hay una jugada donde corre hasta medio campo y la manda al portero, la pelota, barriéndose por todos lados. Eso se me hace un alto riesgo para él en su rehabilitación. En ritmo de competencia no está. Mario, te pregunto por Hernández y Gago. Bueno, jugó Hernández Macías por un momento. Y de volantes defensivos, el Guti, porque sacó al pollo de Mauricio May, jugó con Guzmán, de volante defensivo y el Guti. Sosteniendo a dos delanteros como el Chícharo y como Macías. Ahí el que tiene que ponerse las pilas es Gago. Porque ni lo sostienen, ni le ayudan, ni lo abastecen, ni desbordan, ni pelotas tienen. Y aparte, no están bien los dos. Oye, Mario, una pregunta. Estábamos diciendo que a mí me parece que Gago tiene un mal diagnóstico del fútbol mexicano y de su propio equipo. Estar inventando posiciones, estar haciendo todo lo que está haciendo ahorita. Me parece que no ha entendido bien cómo es el fútbol mexicano y no ha entendido su plantel. Lo que aparenta es el conocimiento del plantel. Como que todavía no le falta tiempo para conocerlo porque no sabe lo que tiene. Nada más te digo, vender al Guti y a Guzmán de volantes defensivos, sosteniendo al Chichar. Pero al Guti lo ha puesto casi todo el torneo ahí. Pero con Guzmán, los dos no tienen dinámica, ni marca, ni quitan balones, ni abastecen. Aparte, tienen que sostener a Macías y al Chichar. No es fácil. Sacó a Guzmán. Cuando no tienes ese conocimiento de lo que tienes en tu plantel, que lo dices muy bien, es el diagnóstico, es en lo que tiene que mejorar el Gago. Y va a mejorar el Guadalajara porque, te repito, tiene un equipo para competir. Sí, y también trae ocho goles en contra en los últimos tres partidos. También atrás hay un tema. Saca a Guzmán para meter a Beltrán, quizás para tener un poco más de dinámica, como comenta Mario. Pero no es suficiente. Y lo que dices tú también es cierto. Pero ha movido mucho atrás, ¿no? Porque el otro día arrancó de lateral el Chiquete y de central este Leonardo Sepúlveda. Ahora, otra vez, Chiquete de central y Sepúlveda de lateral por izquierda. Ha movido a Chávez también. Sacas a Sepúlveda para meter a Mateo Chávez. O sea, él no tiene definido sus cuatro del fondo. Lo que hizo con Torres en el otro partido. Exacto, y lo que hizo con Torres en la segunda semana, ¿no? Ahora, le pregunta un reportero, yo creo que sin mala fe, que si el León era un poco más asequible para poderle ganar el día de hoy. Y Gago le responde que falta de respeto, que por qué se expresa así del equipo de León, que no hay que dar por ganado ningún partido sin haberlo jugado. Yo realmente no creo que se le haya faltado el respeto al equipo de León, que termina ganando el partido. Y una semana pésima, Ciro, porque el otro día fue lamentable el desempeño del Guadalajara frente a la América. Pues sí lo es, más asequible en tu casa el León que el América. Lo era en el papel, ¿no? Por supuesto. Claro. Y también siento que es medio de mecha corta, Fernando Gago. Cuando los resultados no son los mejores, ya le hemos visto dos que tres respuestas medio de mecha corta, ¿no? Pero bueno, cuando no salen los resultados, esto ocurre. Yo el tema es que no le veo mucha, yo no soy tan optimista como tú, Mario, en relación al Guadalajara. A lo mejor sí por calidad de algunos jugadores podría jugar mejor, pero no lo veo en una trayectoria positiva, ni ascendente, ni con la posibilidad inmediata de reaccionar, caray. Sí, lo dijo muy bien, Héctor. Es diagnóstico. Lo que le hace falta a Gago es diagnóstico y a su cuerpo técnico. Tienen que ponerse las pilas y saber ya quiénes son los más rápidos, los más dinámicos, a quién tienen que utilizar. Y ahí los tienen en la banca. Sí, yo veo que el América lo exhibió feamente el otro día, el martes. Bueno, sí, cruzazul que me dices. Sí, claro. O sea, lo que se notó, Ciro, frente al América fue una diferencia de funcionamiento colectivo y de planteles escandalosa. O sea, el América fue mil veces superior que el Guadalajara en ese partido. Es que el América está cascario. Y lo de cruzazul también. Un baile auténticamente. Ahora, se decía, vienen cinco partidos cruciales para Guadalajara, de los cuales podría perder los cinco. Ya lleva dos perdidos de esos cinco. Sí. Porque faltan todavía los dos ante América, la Vuelta y la Liga, y después va contra Monterrey. En Monterrey. Entonces, faltan tres partidos, dos contra la América. En el cálculo, este cruzul que andaba tan bien antes de este partido de hoy, pero que andaba tan bien que le gane a Chivas, me parece dentro del cálculo normal. Que le gane el América también, me parece normal. Que te gane Necaxa y que te gane León en tu casa, está terrible. A ver, una cosa es... Hablas de Guadalajara todavía. Necaxa le ganó 1-0 a Chivas. Pero antes de esta tormenta, había un aviso de que había venido un mal tiempo, ¿no? Pero Héctorín, si estoy de acuerdo en el tema de los resultados, no en el tema de... Me gustó como me llamaste. Con aprecio, con cariño. Qué cariñoso. Te lo valoro mucho, te lo valoro mucho. No, 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 y es por supuesto de corazón. Sí, yo lo sé. Pero a ver, entiendo que... Ahora viene lo... No, 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 al contrario. Que entiendo esa parte que dices tú, está presupuestado perder ante América y Cruz Azul. Pero no de la forma en que te pasaron por encima. No, es que te humillaron los dos. Es más, contra Cruz Azul, ¿qué se decía? Viene Chivas de ganarle a Pumas 3-1. América viene de... Cruz Azul viene de perder ante Cruz Azul. Diga, Cruz Azul viene de perder ante América. Y dices tú, hasta da la impresión de que va a ser parejo el partido. Y probablemente favorito hasta Chivas. Y a la hora de la hora, pum, viene el mazazo de Cruz Azul. Bueno, y para colmo, este comunicado emitido por la CONCACAF, yo creo que tarde, para lo que ocurrió en el compromiso anterior. CONCACAF está sumamente preocupada exactamente por el video que circula en las redes sociales del partido entre Guadalajara y América. La confederación llevará a cabo una investigación completa de todas las pruebas que incluye obtener declaraciones de ambos clubes y de los oficiales del partido. Evidentemente, esto cae en la ventanilla de la CONCACAF, dado que fue un partido de su liga de campeones.